Me agarra el cuerpo y el hueso para alguien de ustedes. ¿El shampoo? Ah. Me voy a ir aquí. Voy relajándome. Soy Ñigas y pues soy fisioterapeuta y el día de hoy les voy a hacer un masaje a parrucos. Mi gente, pues aquí me encuentro con un masajista nuevamente, su masajista. Lo práctico de mi amigo que está echando las manos de nosotros también del equipo de Camiglades. Pues si alguien de ustedes quiere hacer su masaje, busca a mi guineo amigo. Allí se encuentra en Ticar Cultura, en Ciudad de Capital. Pues ahí les dejo que en su ubicación de todos ustedes, si alguien quiere hacer su masaje o estirar su cuerpo ahí, pues ahí le van a dar tantas cosas ahí. Así que de ustedes, si alguien, aquí me encuentro nuevamente un masajista. Más que todo es para mi masaje. Así que ya alguien de ustedes, pues ella me va a dar un masaje, pues si alguien de ustedes. Pero a ver si no les voy a decir que es gratis, es cobrado. Así que de ustedes, si tiene billete o no tiene billete, pues hay que hacer relajar el cuerpo y el hueso para alguien de ustedes. Así que de ustedes, veremos cuál es la reacción. Así que acompáñanos. Gracias. Gracias. Pero no vamos a hablar nada. Por diablo, por diablo, por diablo la garg ¿Aquí está bien los brazos o a los lados no sé cómo brazos? ¿Aquí está bien los 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 brazos?